¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la alegría! ¡Con Anita Lucía Proaño! ¡Con sentimiento! ¡Baile, baile! ¡Zapateando, zapateando! ¡Dándose la vuelta! ¡Dándose la vuelta! ¡Eso! Si he de llorar por tu ausencia Sufriendo por tu despedida Yo sé que mis lágrimas tristes Han de ser el mejor recuerdo De todos mis sufrimientos De todos lo que por ti siento De todos mis sufrimientos De todos lo que por ti siento Si está llorando porque está ausente Pero su cuerpo, su corazón está alegre ¡Bailando, bailando! Por Dios te pido, te imploro Con lágrimas en mis ojos No te vayas, no me dejes No te vayas, no te alejes Que con tu partida me dejarás El corazón hecho pedazos Con tu despedida me dejarás Abriendo una herida en mi pecho Con el corazón ya desecho Abriendo una herida en mi pecho Con el corazón ya desecho Y como baila mi gente de Ecuador Zapateando, zapateando Sacando el pañuelito compadre Eso Con hincadas Con hincadas Vamos haciendo esta bombita Todos los invitados a esta fiesta Agárrense de las manos Eso Yo quiero que se identifique Y gente de la costa De la sierra El oriente patoguiado Mis amigos de las islas Galápagos Ecuador Ecuador, mi país ¡Baila, baila, baila! Por Dios te pido, te imploro Con lágrimas en mis ojos No te vayas, no te alejes No te vayas, no me dejes Que con tu partida me dejarás El corazón hecho pedazos Con tu despedida me dejarás Abriendo una herida en mi pecho Con el corazón ya desecho Abriendo una herida en mi pecho Con el corazón ya desecho Y lo único que te pido Donde quiera que tú te vayas Recuérdame siempre Siempre, corazón Que con tu partida me dejarás El corazón hecho pedazos Con tu despedida me dejarás Abriendo una herida en mi pecho Con el corazón ya desecho Abriendo una herida en mi pecho Con el corazón ya desecho La escuela de la herida en mi pecho Lo único que te